¿Por qué? Se fueron a... Sí. Porque se fueron a Final. Ok, bueno, ya. Nos vamos a Final Destination, un escenario que perjudica mucho Bayonet, ¿verdad? O sea, que no puedes subir esos combos por plataformas, y qué asco de canción. ¿De qué hablas? Está bien chida. ¿Qué te pasa? Ni la toco. 33% situación... ¿Crees que se vaya? Eso casi se la lleva. Si hubiera gustado un poquito más abajo, sí se la llevaba. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, vemos que Tide empezó bastante consistente. Empezó Jano con mi cara de ventaja. Uh, wish time, perfecto. Grab. Uy, cuidado. Cuidado con el Down Smash, que lo interrumpe el Down B. Ok. ¿Downer? Es castigado por... Hola, Paco. Hola, Paco. Vengo a explicarlo en la mochila de churros. Arre. 50 de la moto. Perdí el Stock con un F-Smash. ¿Eso? Eso. Lo difícil que va a ser para Tide conseguirle un biocombo a Pikachu por el tamaño va a estar... Ah, sí. Y también en el Killmove, porque el backer es un movimiento que... Uh, never mind. Puede aprovechar esas jugadas precipitadas de Jano para usar el wish time y castigar duro. Ah, sí. Duro. Duro. Durote. Como las rolas del Tekken. Así de duras. ¿Cayó el imbago? No. Ok. ¿Qué Tekken es ese? ¿Del Tekken 7? ¿6? Bueno. Ok. ¿Backthrow? Bueno. Entra con un Thunderjole. No salió el NERP, pero de todos modos lo va a agarrar. Empieza la situación de Edgar. 107%, 15%. Empieza a subir el porcentaje. 40% para Pikachu. Y Tide tiene que seguir buscando esas entradas. Un Dash Attack hace una DI asombrosa para mayor tiempo de vida. Empieza neutral. Jano está buscando la Kill. Un pequeño combito de 39-54. Donera a Eftil. Lo saca del escenario. Intenta remar a través de los Thunderjoles. Se queda arriba del escenario. Falla el Grav. Pero Jano lo agarra un Outthrow y se lo lleva en ciento y cacho por ciento. Uptil que diga. Up B. Side B. Falla el Upper. Le lee el roll perfectamente, pero no es capaz de castigarlo. Vemos. Gracias. Un F-Smash que no falló a Tide ahorita. Se está desesperando mucho por conseguir la Kill. Debe relajarse, confiar en sus fundis y castigar perfectamente a Pikachu. Que sí, no es tarea fácil. Pues es una rata que es muy escurridiza. Para esos F-Smashes que está fallando y le está costando mucho daño a Tide. Que claro, no lo culpo. Es difícil este matchup por lo pequeño. Un NER. Un DRAGDOWN NER a Down Smash. Y... Es suficiente para que Jano marque el primer punto. 1-0. Favor Jano. Esperamos baneos. Inicia el match. El counterpick del escenario fue Small Battlefield. Algo similar a Pokémon Stadium, pero con las plataformas un poco más abajo y menos ancho. Vemos que la selección, al parecer, le está funcionando. Ya que ahora está tomando la iniciativa Tide con sus Biocombos que tendrán que ser cortos. Ya que si se sobreextiende va a terminar castigado. De dos combitos, 64%. Es más que suficiente. Jano intenta hacer unos NER loops con Down Through NER. Pero gracias a la plataforma tequea y se escapa. Inicia las entradas. Upper Backer. 42%. Le hace parry al Side B. No castiga apropiadamente y esto aprovecha Tide para un Backthrow. Falla por nada el F-Smash. Un Backer. Situación de Edgar. Thunder Yol. Carga el F-Smash y no lo conecta. Un Up B. Empiezan los Biocombos. Un F-Smash para castigar ese neutral get up perfectamente. Ya aprovechando los frames de vulnerabilidad al levantarse. Vemos que Tide tiene ahora una ventaja muy considerable. Le intercepta el Side B con un F-Smash. Y ahora empieza a... ¿Qué rollo? Down Till no realiza el TEC apropiadamente. Un Up Smash y no se lo lleva. Al parecer no tiene mucho Kill Power Pikachu en sus F-Smashes. A menos que sea F-Smash en la hitbox buena. Un Side B que a cualquier otro mono le hubiera pegado. Pero como está chiquito. Le hace Wish Time al Thunder Yol. El Up Smash pega por atrás. Backer. Hasta el momento Tide no ha conseguido ninguna otra entrada. Hano ha estado aprovechando muy bien su movilidad como ligero y pequeño. Para conseguir ese Up Throw y llevarse la primera Stock de Tide. Que empieza. Down Till. Fair. 95%. Ahora, de la siguiente jugada tendría Tide que matarlo. Si no, va a batallar mucho. Un pequeño Wish Time. Uy, no le pegó por pequeño. Es algo genial de este juego. Me castigas por leerte apropiadamente. Eso es un caso que se ve muy seguido. Como podemos observar. Empiezan los Thunder Dogs. Está un poquito pesado. Con el Backer del hit bueno no logró matarlo. También Tide ahora no tiene ningún tipo de Rage. Tiene un Rage muy bajo. 70% para ser específicos. Uf, el Backer falla por nada. Lo castiga con un Down Throw. Un Fair que no conecta. Pero lo manda hacia arriba con Upper. Un Dash Attack para mandarlo fuera del escenario. El NER intercambia las posiciones entre Hano y Tide. Tradea el Jab con un F-Smash. Lo deja atontado. Están buscando interacciones. Un Jab y es más que suficiente para dejar a Hano en su última vida. Hay tiros, señores. Tenemos un posible 1-1. Empate. Empieza Hano. Uh, falla el combo. Utilizando el Jab de Pikachu que no puede capitalizar nada. Empiezan los Bio Combos que no conecta por lo pequeño que es Pikachu. Punfer. Ok. Intenta hacer Edgar con Obby. Le intercepta muy bien ese intento de castigo. Está en una situación un tanto incómoda Hano porque no lo permite entrar Tide. Está jugando de manera excelente. Side B completo. No castiga. Un Fair wiffiado que es castigado con Side B. Intenta meter presión al escudo con Fair. Vuelve al escenario con Obby después de tirar su Thunder. Uf. Creyó que iba a ser una opción agresiva. Sin embargo, agarró. Y eso le quitó el escudo a Hano. 120% no es suficiente para que Left Throw se lleve a Hano. Uy, un backer que es castigado por Dash Attack debido a que no le conectó. Sin embargo, le lee el rol perfectamente y cierra el segundo juego. 1-1. Veremos posibles baneos o un cambio de escenario. Estamos a la espera. ¡Gracias! 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 Regreso a comentar la partida Y que me topo Un Witch Time a Thunder Yo le en 80% en el periodo de Dodge De Jano Que le permite cargar a full el Epsomance de Bayonetta Empiezan los Bayo Combos Este Counter Pick para Jano No fue la mejor opción Pues ahora tiene un Stock Y casi 2 de desventaja 2 Witch Time para cerrar Las 2 Stocks de Jano Carrea 2 Totalmente Si o no Si pactos Van 1 a 1 Pero le salió contrario A la decisión de Counter Pick De Jano Si Town en si es un escenario excelente Para Bayo En la anterior la ganó Tide Le tocaba elegir escenario a Jano No fue una decisión tan Tan perfecta en mi opinión Pero que no Yo no sabía que Bayo era buena en Town A lo mejor no debía haberme ido a Town con Insigne Probablemente Es que Hola ¿Qué pasó? ¿El homies ya hay? ¿Cuál homies? De casados Casados ya hay Compas del Kinder Que cabrón ese día Antes de siquiera poder seguir narrando Boom 2 a 1 A ver ¿A dónde crees que se vayan ahora? Como Counter Pick Se va a devolver a Small Battlefield A Hollow Me mamo a Hollow A mí me gusta más Small Battlefield Es que es Poké Pero más chiquito Es Poké Pero mi Ops más alcanza Tiene sentido ¿A neta? Sí Es Ghostin El mío no llega El mío está chiquito Sí, güey Sí Bayo Combos 22% ¿Tú cómo ves esto, macho? La neta Fíjate que nunca lo he visto En acción Pero Pues al parecer A Bayo no le importa mucho El tamaño de los personajes Del momento de hacer sus combos Entonces Créeme que Es el primer combo Que mete correctamente En todo el set ¿Neta? Sí Ah, entonces nomás Ha batallado un chorro Para hacer daño Y matar Tiene sentido Pero Está muerto, ¿no? Sí Oh, qué rico Como me encanta Se hacen solos, güey No está rico, güey Pero se ve bien chido Bien stylish Bueno, sí No te lo hago Cuando no te lo hacen a ti Se ve genial Pero cuando te lo hacen Dices Ah Dices agua Y luego le conectas Al otro güey Sí Te dan ganas de Conectarle un smash Pero en la cara Bueno, voy a jugar Bollywood Por si quieres ir a caer ahorita Ala Muy bien Aprovecho Adiós, bonita Éxito ahorita Gracias Y vemos que Jano se suicida Dándole la ventajota Del año A Tide Tres stocks 74% Ahorita Jano no puede matar Con nada Uh, Tide ¿Cómo ¿Cómo le puede hacer Delay perfectamente? Adiós, Jaster Adiós, churros Vemos que 40% 86% Es una diferencia Un tanto considerable 102% Situación de Esgard Va a esquivar nuevamente Los Thunder Jols Bloquea el Side B Del suelo Y un Option Mash Semicargado Se lo lleva 60% Para Pikachu Y dos stocks Con porcentajes blancos En Bayonetta Un Side B Hace tech Y no le conecta El hip Para combiar Un pequeño Backer 7% 14 Está pescando Daño Muy, muy Poco a poco Uh Situación de tech Chase No consigue nada Da un throw fair Fair Intentó un downer Le regresa la situación Con un Side B F-throw 115% Balas Lo veitea Hola, hola Tech Chase Logra tequear Perfectamente Tide Backer Side B Side B Intentó el Loper Pero no conectó Un poquito De wish time Para robarle Más a Jano Como lo ha estado Haciendo Estos últimos juegos Uh Un backer Castigando El Thunderjole Y se lleva El juego Tide Con una diferencia Considerable Muy bien jugado Por ambos Que sigan Los matches Ol Balas Again You I You You Gracias.